Amigos, presentó este duelo Coestelab, 12 asaltos, títulos sudamericano, peso, crucero, boxean. En la esquina azul, el aspirante, perteneciente al partido de Florencio Varela en la zona sur del Gran Buenos Aires. Récord oficial de 6 peleas ganadas, una de ellas antes del límite, con 11 derrotas y un empate en su haber. Registró en el pesaje oficial 89,500 kilos, 8,9,500, octavo en el ranking argentino. Aquí presentó al noble retador del título subcontinental peso crucero, el del barrio La Carolina, Ángel Gustavo Schmid. Y me dirijo a la esquina roja, el campeón, perteneciente a la localidad de Delviso, pero habita en José C. Paz en el Gran Buenos Aires. Registra un récord oficial de 7 peleas ganadas, dos de ellas antes del límite, sin derrotas ni empates en su haber. Ah, Cusso, en la báscula, 90 kilos, 650 gramos, 9, 0, 650. Aquí presento al campeón semifelatino, el número uno del ranking argentino que expone por segunda vez su título sudamericano peso crucero, el doble olímpico. Jamil Alberto Peralda. Será árbitro de este combate Lucas Salvador Catalinich. Los tres jueces Alejandro Boxer, Javier Jaído y el doctor Jorge Luciano Gorini. Supervisor designado por la Federación Argentina de Box, Facundo Meira. Ahora sí, son 12 asaltos, título sudamericano peso crucero, combate cuestelar en boxeo de primera. Peralta, Schmid, centro del ring. Pregunto, Peralta, ¿me escucha bien? Sí. Pregunto, Schmid, ¿me escucha bien? Sí. Pues entonces les doy la bienvenida de manera oficial a la actividad a ambos. Bueno, señores, ante todo buenas noches, como les dije en el vestuario, yo estoy acá para hacer cumplir el reglamento que ustedes ya conocen. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para los dos a sus fincones. Segundo está afuera. Primer round. Suena la campana. Empiezan las emociones de camuflado Schmid. Azul y blanco para Yamil Peralta. Título sudamericano crucero en disputa. El campeón es Yamil Peralta. Y el probador, más que nunca, Schmid. Shab de Peralta. Es toda una prueba para Schmid. Que viene de superar al patón Basile, nada más y nada menos. Decimos esto porque es el campeón sudamericano pesado, o por lo menos lo era hace poco. Bueno, ha sido la victoria más importante de Ángel Schmid. Se quedan amagos Peralta. Todavía no se emplea a fondo. Tampoco se la juega Schmid. Lo mide Peralta. A quien siempre se le critica su apatía, si cabe el término. Hoy tiene que lucir. Se abalanza Schmid. Atención que llegó bien Peralta con la izquierda anticipando. Dos veces con el cruzado. Así como había una diferencia de jerarquía bien marcada a favor de Melian sobre Rocha. Aquí afirmamos el concepto, ¿no? De Peralta sobre Schmid. Pero fíjese que metió una buena izquierda y se quedó Peralta. Recalcula, vuelve a foja cero. Y trabaja poco. Suelta la derecha tímida Schmid. Va Peralta. Sale tirando Schmid. Sin técnica pero con coraje Schmid. Atención que otra vez anticipó. Con la izquierda cruzada Peralta. Recordemos que el combate, perdóname, Melian, está pactado a una distancia sumamente respetable. 12 vueltas. ¿Alguna vez hemos cuestionado que los títulos sudamericanos vayan? Nos hemos quedado en el tiempo. Es momento de acortar justamente esa brecha. Más teniendo en cuenta que por el título sudamericano, a veces, se presentan boxeadores que habitualmente hacen una distancia de 6, 8 vueltas. Y colocarlos a 12. El caso de Karalinski ha sido muy gráfico. El anterior rival de Yamil Peralta. Peralta quiere cerrar la faena. Responde Schmid. Cuando suena la campana, pausa. Segundos afuera. Continuamos con boxeo de primera. 10 para Yamil Peralta. 9 para Ángel Gustavo Schmid. Hoy, porque ya estamos en sábado, estaremos en Urlingan. Silvana Carcetti, Martín Perazos, Germán Riesco, Agustín Gauto. Ante Juan José Jurado en la principal. Gauto, 53 kilos 100. Jurado, 53 kilos 900. Sigue relatando Luciano Jurner. Segundo round. Salió a revelar Schmid. Ahí va el Volcán, metiéndole a derecha boleada. Debe achicar, pero también tener cuidado, porque ya ha recibido más de una ocasión la izquierda en anticipo de Peralta. Hablábamos de la extensión de los asaltos del título sudamericano. Su última pelea Schmid ante Basile la hizo a 6. Y hoy dobla justamente la distancia. Nada es paulatino en el boxeo argentino. Todo es brusco. Y de por sí ya suena extraño que un título mundial tenga la misma distancia que un título sudamericano. Geria Schmid. Trabaja con la izquierda larga, Peralta. Tiene dos knockouts en 7, Peralta. Hablamos de la licencia FA, por supuesto. No le ha ido bien a Peralta dentro de la APB, dentro de AIBA, en ese torneo individual, no por equipos. 0-6. Contundente. 0-6. En el mano a mano, siempre perdió Jamil Peralta. Y en la serie mundial llegó a estar primero en el ranking. En lo que fue el trabajo con los cóndores en su momento. Quería salir tirando Schmid. Nos permitimos las licencias porque la pelea nos da lugar. Dentro de la franquicia, recordemos, para algún desprevenido se podía cambiar. Se podía elegir diferentes boxeadores para colocarlos en las divisiones. Y quizá en las bravas el cuerpo lo ponía otro y no Peralta, ¿no? Me parece que mucho tiene que ver los números AIBA de Peralta positivos justamente combatiendo en el torneo de franquicias. Vaya mal, Schmid. Schmid. Metre la derecha larga a Peralta. Lo espero, le gritan de la esquina a Peralta. Queriendo trabajar sobre los posibles errores de Schmid. Cuando en realidad él debería tomar las riendas. Esa es la impresión que da. La especulación también tiene un límite. Se plantea Azurdo Schmid, recibe la derecha recta de Peralta. La tensión que llueve por dentro, Schmid. Se cierra Schmid. No está bien el volcán. Castigando abajo Peralta. Cruzando la derecha cuando suena la campana. Se fue el segundo asalto con este concepto de Sergio Chiarito. Maneja los tiempos. 10-9 a favor de Peralta. 20-18. Para quien fuera representante olímpico en Río 2012 y Londres 2016. Llegando hasta los cuartos de final. Regulando los tiempos. Le permite a Schmid sobrevivir. Esa es la gran realidad. Las pausas de Peralta. Con una diferencia técnica abrumadora. Pero pausado. Le permiten al pupilo de Gabriel Amiño. Este es el equipo de trabajo de Paniagua. De uno de los tíos de Sergio Maravilla Martínez. Por una cuestión de protocolo. Paniagua es mayor a 60 años. Por eso no puede estar en el rincón de Schmid. Como tampoco lo pudo estar en el rincón de Marcos Karalinski. Que hizo 12 vueltas. Precisamente ante Yamil Peralta. Tercer round. Busca con la estocada Schmid. Pero espera Peralta. Schmid también tiene un buen empate ante Facundo Grandone. Perdió la revancha. Pero le sacó una parda al invicto de Huracán. Por eso dijimos que tiene estos pseudo batacazos. Atención que cruzó bien la derecha Peralta. Llegó pleno sobre Schmid. Otra vez. Tocando a Yamil. Pero otra vez recalcula Peralta. Se extiende a la izquierda. O bien dijo Chiarito. Parece que lo deja sobrevivir a Schmid. Son pausas saludables para Schmid. Esos quedos de Peralta. Se planta Schmid. Va con todo el volcán. Quiere compensar sus limitaciones con guapés a Schmid. Se está siguiendo desde Berazategui. Florencio Varela. Quilmes. Todo el apoyo para Ángel Schmid. Me lo imagino al Mata Rodríguez. Dicho sea de paso, ganó dos de las últimas siete Schmid. Tampoco le acompaña un gran presente más allá de la victoria ante Basile. Filtra la guardia. Con la izquierda Peralta. Está octavo en el ranking argentino crucero Schmid. Plantado de Zurdo. El de Varela. Teniendo seguramente su última posibilidad grande con 42. Última barra única también. Derecha larga de Peralta. Sale Schmid. Una división donde están Darío Balmaceda, el cordobés. Mariano Budiño también. Digo, es la población que tiene la división crucero en la Argentina. Balmaceda sigue siendo el campeón argentino de la categoría. No expuso con Peralta aquella noche. No expuso con Peralta aquella noche. Llegó Peralta. Lo sintió Schmid. Castigando abajo Peralta. Respirando por la boca Schmid. Fallando con la derecha larga. Peralta cuando se va la vuelta. Aguantando en la esquina Schmid cruza a la derecha Peralta. En el ataque, Yamil, cuando suena la campana. Pasó el tercero en la voz de Sergio Charito. 10 para Peralta, 9 para Schmid. 30-27. La diferencia para Yamil Peralta. En el semifondo de Agustín Gauti y Juan José Jurado se presentarán Brian Suárez y César Reynoso. El campeón argentino de la categoría medio pesado registró 83 kilos 150 gramos. Es decir, dentro de los cruceros. En tanto, César Reynoso, 86 kilos 200. Ese será el complemento hoy por la noche en Urlingam, en la provincia de Buenos Aires. Si te para sur, te caminas para tu mano, Yamil. Tú no podés perdonar. Tenés que tontear ahí por la derecha en punta. No llego con una, llego con dos. Presionalo. Cuando lo llevas acá es donde vos estás llegando. Ahí. En el medio del ritmo estás llegando. Llévalo, llévalo. Él solo se encierra. ¿Sí? Empiezo a dejar a la derecha. Pero cortará al costado. Vos lo tenés que cortar acá, a la derecha. Lo tenés que cortar ahí. Hoy habrá boxeo en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Adrián Sazo. En ocho vueltas se enfrentará a Juan Pablo Lucero, al muchacho de Tolosa. Atención con la Federación Cordobesa, al límite. Aprobando combates. Vimos lo de Sanders el pasado fin de semana. Algo que nos dio muchísima tristeza. La caída del boxeador veterano, que por suerte ya está en su casa, disfrutando de su familia. Cuarto round. Llévalo, llévalo, le decían a Peralta. Plantado otra vez de Zurdo, Schmidt. Ahora de diestro. Va con la derecha, responde. Peralta abajo. Voxeo. Voxealo, le gritan. A Peralta desde la esquina Aguanta Schmidt Uno puede pecar de pretencioso Pero a esta altura Creo que uno esperaba más de Peralta Estamos recién llegando a un tercio del combate Pero Por los antecedentes, por la proyección No hablo de knockout Sino a mostrar mayor dominio en los asaltos Mayor contundencia El dominio lo tiene Lo que le falta quizá es Castigarlo, hacerlo sufrir a Schmidt No digo que esto no ocurra Pero pasa de ratos La diferencia ya está instalada Antes de subir al ring le diría Paso medio round Bien con la izquierda abajo Peralta Se cierra Schmidt, quema abajo Yamil Otra vez Le piden la contra a Schmidt No se la juega Peralta Paquetea con el ya Pero no suelta a la derecha Responde arriba Schmidt Otra vez quemando abajo Peralta Ante el avance de Schmidt Usando la derecha Está metiendo a la zona blanda Cerradito Schmidt Tratando de sobrevivir En este tramo Se tropieza Peralta Buena derecha arriba Atención y al suelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Cuando la cuenta de Lucas Katalinich Llega a 10 Knockout 4 para Yamil Peralta De 0 a 100 De calcular, de especular A encontrar la mano de la noche Retener la corona Y sumar una más Knockout Se está recuperando Afortunadamente Ángel Schmidt Está consciente Lo felicitó a Yamil Peralta Se resbaló Peralta Lo fue a buscar a Schmidt Y ante el golpe Limpio Solvente Por parte del púgil de Delviso Se terminó esta historia Las acciones Las venía simplificando Combatía con naturalidad Y aquí vemos Cuando se recupera Un animado Schmidt Que fue hacia adelante Y se encontró Con el cruzado De mano derecha Quedó tendido Ángel Schmidt Ahí lo vemos nuevamente Se animó Ángel Schmidt Pensó que podía Meter su mano Que lo podía Encontrar a Peralta Y se quedó Con este Regalo Por parte Del representante Olímpico En dos oportunidades Del boxeo argentino Está bien Saluda a su familia Le dice que está bien Que no ha tenido Inconvenientes Así que Tranquilidad Entonces En el microestadio De Garín Lo decíamos Diferencia considerable Desde la previa Desde el vamos Finalmente Ha logrado Conservar el título Sudamericano De la categoría Crucero Yamil Peralta Atención Que todavía Tenemos mucho más Porque se viene El título mediano Se prepara Marcelo González Ahí lo vemos A Jorge Brizuela Acomodándose Para dar el El veredicto Justamente De De este combate Yo tengo una pregunta Para hacerle Pero Lo puedo comprometer Al aire ¿Se la hago? Diga a ver ¿Para qué está Peralta? Para llegar A una oportunidad Internacional Familia Que me está haciendo El aguante En todo momento Con 42 años Sigo dando batalla Bien loco Contra campeón Terrible Como colega Amigos Muchas gracias Gracias a todos Se la hago más difícil Con 29 años ¿Cuándo? Te amo Esa posibilidad Eso lo dirá el tiempo A este ritmo Una oportunidad Internacional La podrá tener Lo que pasa Una cosa es llegar Y otra cosa es Cómo llegar Por supuesto Pero él dijo Estar enfocado Para los Juegos Olímpicos Entonces eso piensa Que va Uno piensa Que esto va a ser Todavía Más prolongada La espera Lo cierto es que Aquí en Argentina No tiene mucho más rival Le ganaba Almaceda Ahumada Sí, aburren las situaciones De Peralta Los combates de Peralta A nivel nacional ¿No? Y aquí en Locau lo encontró No lo elaboró Permanentemente Vimos la pelea Encontró con una sola mano Una derecha Ahí A Schmidt Pero hasta el momento El desenlace Tampoco venía Como bien dijimos Siendo rutilante Bueno, vamos con Jorge Brizuela Con el fallo del combate Bien amigos De boxeo de primera Fallo de este combate Ganador Por knockout En el cuarto salto Y el título Sudamericano Peso Crucero Queda en poder Del campeón De Delviso En el Gran Buenos Aires Yamil Alberto Peralta Una más Para Yamil Peralta 8-0 3-knockout Eso dice la licencia fan Pero El destino Todavía es una incógnita Con el brazo en alto El reconocimiento de Schmidt Nosotros nos vamos a la pausa Pero ustedes Quédense ahí Porque se viene Se vienen los juegos artificiales Se viene el fondo Se viene Bastida Se viene López En boxeo de primera ¡Gracias!